...en la radio. Esta mañana les contamos respecto de un corte de energía eléctrica en Banda Norte. Es una zona muy... ...afectada por recurrentes interrupciones de la prestación del servicio energético. Los vecinos se están organizando porque se cansaron de estas cuestiones. Vamos a tomar contacto con el vecino de Banda Norte, pero además un activo defensor de los derechos vecinales. Un colega, Juan Carlos Cuyoleta. Porque hay una reunión prevista para esta semana ligado con este problema que tiene Banda Norte. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. ¿Cómo va? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Buen día a tu equipo, a toda la audiencia. Y a que tengan una linda jornada. Igualmente, Juan Carlos. Bueno, ¿qué es lo que están planificando para el próximo jueves? Mirá, la reunión que se ha planteado el próximo jueves a partir de las 20 en el Zoom de la Iglesia Espíritu Santo, allí en Ecuador 650, tiene que ver con el hartazgo al que se ha llegado por parte de los vecinos de no encontrar solución a los reclamos que uno puede llegar a realizar por los medios naturales. Si me permitís un minuto, yo te digo que esto proviene de no menos de hace dos años, cuando acaecieron una serie de cortes importantes durante un verano, en donde llegamos a estar un día domingo, seis, siete horas con altas temperaturas, y a partir de ahí es como que permanentemente se han ido sucediendo los cortes, sin mayores respuestas por parte de la empresa provincial de energía de Córdoba, fundamentalmente porque nosotros fuimos a la empresa hace un tiempo, no fuimos recibidos de la manera que teníamos que ser recibidos por una cuestión de protocolo, y siempre con excusas del mantenimiento acá, el mantenimiento allá, cambiar esto, cambiar aquello, y los cortes se han venido sucediendo en dos años de la misma manera. Por ende, el tema de los aumentos, cada vez que sucedía un aumento provocaba, casi tendría, para decirlo de alguna manera popular, una alergia en la gente, porque todos esos aumentos no se habían reflejado en un servicio medianamente, medianamente correcto, siempre con problemas, invierno, verano, a la noche, a la mañana, los comercios que no podían facturar los días que más se factura, los comercios chicos de barrio, tanto los sábados como los domingos, no funcionaban los postnes, las heladeras que no tenían frío, no se podía atender a la gente, entonces se llegó a un nivel de hartazgo muy grande, que hizo que no hace mucho tiempo, hace 30 días, si intentáramos otro de los medios que consideramos normales en una sociedad, ir a la Defensoría del Pueblo. Bueno, fuimos muy bien atendidos, tanto por el Defensor como el Defensor al Junto, se elevó una nota, juntando más de 50 firmas de los vecinos, porque se hizo en un mil y medio, y esa nota fue presentada a la ERCET. Hace 30 días, ni EPEC ni el ERCET ha contestado nada. En la reunión del jueves, ¿a quiénes convocan? Convocamos a todos los vecinos, en un radio que va para delimitarlo de alguna manera, de Marcelo Té, de Alvear, Guatemala, Laguna Blanca, Quirico Porreca, porque todas esas zonas sistemáticamente han sufrido cortes permanentes, lo cual ha llevado esta mañana que tuviera que tomar una decisión que uno no quiere, que es de alguna manera presionar a la Defensoría del Pueblo para obtener el contacto de Luis Tín Sánchez, que es uno de los integrantes del directorio del ERCET, Río Cuartense, hasta el fin, y pedirle que, por favor, que no esperaran un corte de calle, un corte de una avenida, para poder actuar. Bueno, tengo que ser sincero y decir que recibí absolutamente todo el apoyo de Sánchez, y va a estar acá el jueves a la tarde, y nos va a recibir a los 20 allí en el salón, no sé si va a venir acompañado o no de la gente de EPEC, se ha invitado al Defensor del Pueblo, A ver, definitivamente que alguien nos explique qué proyecto tiene a futuro, para saber cómo tenemos que manejarnos de acá en más, qué proyecto tiene EPEC de trabajos en el barrio, porque lamentablemente lo de esta mañana, el transformador que explotó en Estados Unidos y Santa Fe, yo no creo que sea porque tiene mantenimiento, y así han saltado en muchos lugares, no hace mucho también, ahí cerca de Achalai y Venezuela, a las 4 o 5 de la mañana se sintió una explosión enorme, y no condice, hoy no hace el calor que hace otros días, y sin embargo los transformadores explotan igual, entonces si es una falta de mantenimiento real, ¿a qué se debieron todos los cortes anteriores? Juan Carlos, ¿ustedes creen que la zona tiene más cortes que la media de toda la ciudad? ¿De la forma que nosotros venimos registrándolo y reclamándolo, pareciera que sí, si hay otras zonas que sé que también, por nuestro trabajo de comunicador, nos llegan cortes en otros lugares, el sur de la ciudad también es otro de los lugares que realmente ha sido permanentemente hackeado por estos cortes, pero bueno, uno vive en esta zona, trata de reclamar por esta zona, pero no tengo ninguna duda que es uno de los lugares de Río Cuarto que más cortes tenemos. Juan Carlos, muchísimas gracias, y vamos a reiterar la convocatoria entonces, este jueves 16 de febrero a las 20, en el Zoom de la parroquia Espíritu Santo, en Ecuador 650, la reunión con vecinos, para buscar una solución permanente a los cortes de servicio, y lo que ustedes entienden, en avasallamiento a los derechos de los consumidores, por parte de EPE, ¿creen que ya no es un problema técnico, sino de no considerar a sus clientes? Déjame abusar de tu tiempo, Guillermo, un minuto, solamente decirle a la gente que es el momento de participar y de comprometerse en un reclamo, porque después, y en esto hagamos mea culpa, a través de las redes, a través de los grupos de WhatsApp, todos reclamamos, pero cuando llega el momento, no porque tengo una cena, porque tal cosa, porque tal otra, es el momento de ir, participar y reclamar, y que nuestra voz sea escuchada, yo creo que por ahí pasa la cosa también. Muchas gracias, Juan Carlos, estaremos reiterando la información entonces, respecto de esta convocatoria, a la que se ha comprometido ahí, ya hablaron con él, Luis Sánchez. Luis Sánchez. Sí, 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 yo personalmente he hablado hace una hora más o menos, y ha comprometido su visita acá al salón, a esa hora, la pusimos a esa hora, en función de que él va a estar disponible. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy amable. Un abrazo a vos, chau, chau. Los cortes de energía eléctrica, el hartazgo de los vecinos de Banda Norte, la reunión convocada para el próximo jueves a las 20, en la parroquia Espíritu Santo, allí en Ecuador 650. Así son los barrios, los habitantes... Los barrios...